¿Qué tal amigos? Bueno, somos la oreja de Van Gogh y queríamos mandaros un mensaje de ánimo, sobre todo a todos los hosteleros, a la gente que os dedicáis a ese sector de nuestra ciudad, Donosti y bueno, provincia, alrededores y bueno, también es extensible a todos los hosteleros de España porque bueno, esta vez vamos todos de la mano. Vuestro sector va a ser uno de los que más tarde se reenganche o se normalice y a nosotros con la música nos pasa un poquito lo mismo, seremos de los últimos, en poder volver a retomar con normalidad nuestra actividad. Así que sabemos de lo que os estamos hablando. Tenemos que ayudarnos todos entre todos y si estos mensajes de ánimo sirven para algo, que así sea. Queremos recordaros porque la música muchas veces va de vuestra mano, en los restaurantes, en bares, en situaciones que hemos vivido todos, han nacido canciones, hemos vivido experiencias que nos han, bueno, que nos han dado ideas o que nos han sido la musa para escribir nuestras letras y nuestras canciones. Así que por supuesto que os recordamos y os tenemos un especial cariño. Por supuesto la música siempre está presente en vuestros restaurantes, en vuestros bares y volverá a estarlo, lo sabemos, sabemos que también nos apoyaréis, igual que lo habéis hecho siempre y que cuando todo esto pase volveremos a reencontrarnos, volveremos a vivir miles, miles de momentos maravillosos que nos hacen falta, que ahora mismo tenemos en el recuerdo y que recordamos desde nuestras casas pero que volveremos a vivir cuando todo esto acabe. Qué millones de gracias por todos esos momentos y por haber sido la musa, ¿no? Como os decíamos de algunas de nuestras canciones. Gracias por esa labor que hacéis y que vais a seguir haciendo y iremos de la mano. Como siempre, os queremos y os mandamos un abrazo y un montón de energía y de ánimo. Mucho ánimo y un fuerte abrazo. ¡Salud!